bueno aquí nos encontramos con un vídeo más este vídeo es enfocado para todos aquellos que siguen utilizando versiones muy antiguas en sus equipos microtech y esto puede generar una gran vulnerabilidad en que nos puedan llegar a hackear lo que sería el login y el pasco lo que utilizaremos es con fines educativos prácticamente es para prevención tampoco voy a compartir enlaces de descarga del programa y archivos que estaremos utilizando en este vídeo si gustan pueden ver en otros vídeos pueden encontrar los enlaces de descargas hay varios vídeos que comparten eso pero en este vídeo repito es sólo para fines educativos responsables del manejo indebido así que vamos a proceder en este caso en mis versiones la que más manejo es la versión 6.48.6 ya que por el tipo de configuraciones que manejo en mis equipos mantengo esta versión ya que para mí es una de las más estables vamos a pasar a lo que es la página de microtech nos dirigiremos a software en download archivos y aquí pueden ver qué el equipo de microtech ha eliminado gran parte de las versiones más antiguas y sólo nos permite desde la 6.45.8 hasta las más actuales a ver vamos a ver hasta qué año es esta del 2020 y las más actuales pues estaríamos hasta la 7.13 del 2023 que ha sido la más actual hasta la fecha vamos a pasar a uno de nuestros equipos en este caso para realizar el ataque será nuestro rv 450g vamos a realizar un downright para que el método funcione repito que sólo funciona con versiones antiguas si mal no recuerdo si mal no recuerdo este método sólo funciona hasta la versión anterior de la 6.43 si mal no recuerdo vamos al microtech ahora nos dirigimos a la carpeta file en el escritorio ya cuento con esta versión es la 6.40.4 la que estaremos utilizando así que vamos a arrastrar en esta parte y esperemos a que se complete la transferencia una vez completado nos dirigimos a System Package y aquí tenemos el botón Don't Write lo seleccionamos nos da una advertencia, le decimos que sí y nuestro equipo se restablecerá bueno, aquí pueden ver que ya tenemos la versión 6.40.4 también he cambiado lo que es el login y el password, esto lo hago por seguridad a mi equipo MicroTik ya que estos datos son los que vamos a revelar con el programa que estaremos utilizando pueden verlo, aquí ya está y ahora vamos a utilizar lo que es el programa, en este caso es Python vamos a abrirlo ahora vamos a dar clic derecho abrir la ubicación del archivo y aquí tenemos ya todos los archivos necesarios para realizar el ataque bueno, vamos a pasar a este costado y vamos a seleccionar en lo que es la tecla Shift ahora lo voy con el mouse clic derecho y nos aparece esto que dice abrir la ventana de Postware Shield abrimos y ahora solo arrastramos el ejecutable item .exe y vamos ahora a colocar un espacio y vamos a escribir el exploit en este caso tal como está yo lo realizo de esta manera ya que estamos utilizando Windows 10 en lo que es Windows 7 es mucho más fácil de utilizarlo bueno ahora damos nuevamente un espacio y lo que necesitamos es la dirección IP de ese equipo MicroTik recuerden esto no necesariamente tienen que estar conectados con cable al MicroTik sino que el atacante puede estar conectado vía Wi-Fi en un equipo si lo están utilizando como hotspot desde ahí pueden hacer el ataque solo necesitan ingresar tener acceso mediante el Wi-Fi y ya le estarían otorgando los privilegios para realizar todo esto que estamos viendo bueno ya una vez copiado la dirección IP pegamos y le damos Enter y como pueden ver aquí nos arroja el login y el password en este caso nos indica que es el user así que vamos a eliminar esto para que vean vamos a tratar de copiarlo y como pueden ver tenemos acceso este método es muy pero muy fácil de utilizar así que todo aquellos que aún siguen utilizando versiones antiguas por favor de actualizar a versiones más actuales para tener más seguro en sus equipos pues eso ha sido todo por este video si te gustó regálame un like también te invito a suscribirte si eres nuevo en el canal y estaremos próximamente subiendo más contenido al canal que estén bien nos vemos en un siguiente video